Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a aprender a hacer el hard reset a un Alcatel OneToast 4007A También conocido como Alcatel Bpop Como ven, este Alcatel nos está pidiendo la cuenta de correo Ya que se nos olvidó el código de patrón Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a apagarlo Luego sacamos la batería por unos 5 segundos Pero antes les voy a mostrar el modelo Observen, es un Alcatel 4007A Luego ingresamos la batería Ahora presionamos el botón de subir volumen Y el botón de encendido Esperamos a que aparezca el logo Soltamos Power y dejamos presionado Volumen Más Por aproximadamente unos 8 segundos Luego soltamos y esperamos a que aparezca el menú de recuperación Ahora aquí bajamos con volumen menos hasta donde dice WIP Data Factory Reset Y seleccionamos con botón Power Bajamos hasta donde dice Yes con volumen menos Y seleccionamos con Power Esperamos a que se haga el proceso Luego bajamos hasta donde dice WIP Cache Partition con volumen menos Y seleccionamos con Power Y finalmente reiniciamos en la primera opción que vemos sombre de ahí Que dice Reboot System Now con Power Ahora esperamos a que el equipo encienda Y al terminar de encender Lo tendremos sin el código de patrón Y sin la cuenta de correo Les recuerdo antes de hacer este proceso Asegurarse que la batería tenga al menos el 50% de la carga Y listo amigos como ven Ya nos está pidiendo la configuración de idioma inicial Como siguiente Lo configuramos más adelante Y eso es todo amigos Espero este video les haya servido Y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!